No los vamos a calificar, los manejos simplemente del titular de la federación, César Bertis, han hundido aún más, lamentablemente, al voleibol nacional. Leila, Verónica, Milagro, punta venezolana, ganó Venezuela, punta venezolana. Yo pienso que ninguna selección del mundo todo entrena en estas clases. La federación peruana de voleibol no viajaba, o no viaja como un médico profesional. Si hubiéramos conseguido la clasificación, se maquillan muchas cosas. Los maltratos y arbitrariedades son tantos como mates que bajaban a nuestra cancha, desde lo más alto de la mismísima federación peruana de voleibol. Acaba de viajar nuestra selección a Estados Unidos con un viático de 40 soles. ¿Y cuánto han recibido los dos señores que viajaron? El señor Bertis, el señor Canosa, perdón, el señor Eloy Ramírez, ha recibido más de 1.500 por adelantado. El señor Bertis ha viajado dejando la selección, ha viajado con su familia. O sea, ha ido a pasar las fiestas patrias con su familia. ¿Y cómo lo corrobora? Él puede decir que ha ido, no ha ido con la delegación. Sí, ha ido con la delegación. ¿Por qué la ha usufructado? Esta no es la única denuncia que hace el ex directivo Rodríguez, cuatro años atrás, antes del viaje al preolímpico de Caracas. En la repartición de viáticos, extrañamente no a todas las chicas les dieron el mismo monto. Pese a que los registros de la federación indican lo contrario. Hay una escala donde las más ranqueadas recogieron 400 dólares. Llegamos hasta donde yo sé, Carla Tristán y Paola García, que están en la delegación, solamente recibieron 100 dólares. Pero firmaron por 960 dólares, en el entendido de que la diferencia que se quedaba era para apoyar al mantenimiento, al traslado a la selección masculina. Yo no firmé por ese dinero. ¿Por lo que te dieron? Sí, por lo que me dieron y en este caso en NPD, obviamente se confirmaron mi firma, me hicieron reconocer que es mi firma, le dije que sí y me mostraron si cobré esta suma, le dije que no. Me dice, eso es cierto porque tú declaraste otra suma, pues, ¿no? Paola García ya declaró ante el Instituto Perano del Deporte cuando lo llamaron a la Oficina de Control Interno. Igual que Elena, que le dedicó, también ha declarado. Y el resultado de eso es que Elena, que le dedicó, estando en la selección, aduciendo un problema menor de disciplina, la separan de nuestra selección. Los manipulan con eso de transfer, no te firmo, no te hago. ¿Tienen amenazada? Siempre, eso siempre. Entonces, obviamente, no es que no quieren decir, quieren hablar. A las manifestaciones de Paola y Elena, se suma una conversación vía chat entre Milagros Moy y Betty Carreño, del Club San Felipe. Proporcionada también por Rodríguez. Oye, ayer me enseñaron unos papeles con relación al torneo preolímpico que jugaron en enero del año pasado en Venezuela. Allí figura que todas ustedes han recibido de Vertis la suma efectiva de 960 dólares de viáticos para seis días que estuvieron por allá. ¿Cierto? Además de los pasajes por llegar de Europa a dicho evento. No llegamos a recibir todo ese dinero. Firmamos por esa cantidad, pero nos dieron la mitad. ¿Cuánto recibieron? ¿Dónde ha salido eso? Cuéntame. Recibimos 400 dólares. Pero la planilla de firmas no habría sido el único documento adulterado. ¿Cómo teniendo acá tantas farmacias alrededor del estadio van a tener que ir a Villa María del Triunfo o a una, ni siquiera una farmacia, una botica a comprar? Llama, pero es poderosamente la atención. A mi entender, es una nueva factura virlada. Estos señores tienen en la operación ocho años y hasta ahora no hay un reglamento de la operación. No tenemos página web. El colegio de árbitros, el colegio de entrenadores está totalmente abandonado. Cada uno hace lo que quiere. No hay dirigentes. Rodríguez y Keldivekova bloquearon las arremetidas de Vertix. La tribuna aplaudió, pero su premio fue la expulsión de la selección. Siempre a los meses agosto, julio, tenemos nuestros días negros con las chicas de selección. Porque, como digamos, el señor Vertix comienza a cobrar. Por el intermedio de la Federación Internacional, hemos demostrado que no tengo que pagar ninguna suma. Yo tenía que pagar 230 euros por cosas de oficio, nada más. Pero unos 5 mil dólares lo que él pidió por transfer. Esa es una costumbre de Vertix, que siempre les cobra a todas. Sí. Verbalmente me dijo 5 mil dólares a la hora que mandé o pedí que me manda oficialmente el papel. ¿Qué es lo que tengo que mandar? ¿Cuánto? 3 mil dólares. O sea, no tiene. O sea, cobra su antojo. Hace lo que a él le da la gana. Yo soy de las personas que hablo en directo. Y obviamente a él no le conviene, no le gusta. Sin nuestra levantadora habitual en la cancha, la clasificación a Villín se hizo más complicada. Otro logro. De la hora inhabilitado. Titular de nuestro voleibol. El último partido fue a la final. ¿Dónde está la... estuviste en el divo? Estuve en la final. También tuve incidente con el señor Vertix. Me quiso sacarle el coliseo. ¿Ni siquiera que vaya a saber a Perú? Parece que no le gustaba el sitio donde estaba sentado. ¿El señor se cree el dueño de todo? De repente. Como por suerte tenía, bueno, Carlos Aparicio al lado, que también era ex entrenador de la selección. Y tengo entendido que él ha defendido mi persona y dijo que, o sea, si quieres hacer en ridículo, sacar a Elena que le dijo del coliseo, hazlo. Hay cámaras, hay gente, hazlo. Entonces nunca, obviamente, me imagino ser cobarde, nunca lo pudo hacer.